Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Akai Onna, juego de terror japonés donde nos vamos a poner en la piel de una chica que volviendo a su casa se encuentra a una mujer de rojo y ahí es cuando empieza el terror, ok? Vamos a empezar nueva partida, vamos a disfrutarlo juntos, ok? Vamos para allá. 21 de octubre Llego tarde a casa Dice, está oscuro por aquí, necesito llegar a casa pronto, ok? Moverte Tenemos linterna, vale? Podemos interactuar, correr y agacharnos, vale? Lo típico Tenga cuidado de las personas sospechosas Por cierto, voy a ver si se puede activar la sincronización vertical, un momento Parece ser que no, de acuerdo? No se puede activar la sincronización vertical Allí viene la mujer de rojo Madre mía, no? Un poco extraña, no? Nos quedamos petrificados Quedamos parados, no puedo... Ahora sí puedo moverme Vale? Y la mujer se va No nos dice nada Bueno, no sé, ok Aquí no hay nada, no? No podemos entrar, ni nada por el estilo, ni llamar, no? La persona de antes Eh... Se me antoja peligrosa, no? Estoy asustada Necesito llegar a casa pronto Vamos a dar la linterna un poco, no? Que tampoco es que alumbre mucho, pero bueno Ay, madre Vale, prohibido Tirar la basura 10 millones de yenes Madre mía Porque huye Oye, chico Sabéis que harían los animales En esta situación? No seguir andando O sea, decir Por qué corre Lo cual no me extraña, eh Por qué narices corre? Sí Vale, vamos a seguir Yo no tengo ni idea De dónde está la casa De esta chica Vale Va a ser por aquí Por eso está Alumbrada esa habitación Está encendida Voy a ir por la acera, vale? De forma civilizada Pues sí que pilla lejos tu casa, no? Podemos hacer algo con esto 30% de descuento No parece que venga nadie Vale, nos lo indican Esa es nuestra casa Vale, en el último piso La penúltima puerta De acuerdo Vamos a hacer ejercicio cardio saludable Subimos las escaleras Subimos las escaleras Dios mío Este juego promete bastante Tiene muy buena pinta, vale? Acaba de salir Hace nada Vale, nos metemos A nuestra casa Ya se oye cosas raras Apaga la tele, anda Sí Qué extraño Supongo que me olvidaría De apagarla, no? La tele Ok Digo, es cerrar la puerta, verdad? Puedo dormir? Estoy cansado Me voy a ir a la cama Vale Echa a dormir 24 de octubre Vale Tenemos que volver siempre Por el mismo sitio, no? En el cartel De las personas sospechosas Qué narices Se ha oído algo, eh? Se ha oído algo por ahí No viene nadie, eh? No, no, no hay nada Espera ¿Y tú eres quién? Ah, policía Soy un policía Vale ¿Qué estás haciendo aquí A estas horas? Vale, me estoy yendo a casa, vale? Dice, a estas horas de la noche Eres sospechosa Pero no parece que estés mintiendo Lo puedo ver por la expresión Vale Por la expresión de tu cara Vale Dice, de todas maneras Tú siempre vas por este camino Por este sitio Dice, sí Siempre voy por este camino En estos días Ya que Tengo Lecturas en la universidad O sea, tiene cosas que hacer En la universidad Dice, tú Fuiste por este camino Hace tres días Voy a responderle Venga Respondemos eso A ver qué dice Dice, aquí hubo un asesinato Hace tres días Las víctimas eran Fueron Eran una pareja Vale Oh Dice El asesino Vale El que perpetró el crimen Primero asesinó A A su mujer Durmiendo Vale Ella mató A su marido Quien volvió otra vez Vale Ok Dice que El cadáver Estaba en una posición Extraña Vale Madre mía Dice ¿Has visto a alguien sospechoso De tu camino a casa? Creo que la mujer de rojo No sé Tampoco lo veo ¿No? O sea, ahí van dando Tranquila Sin embargo El hombre sí estaba huyendo De algo ¿No? El hombre que estaba huyendo Le decimos Dice Quizás pueda ser Una importante pista Para el caso Dice Me gustaría escuchar Más sobre ello Dice Es bastante tarde hoy Vete Vete a casa pronto Ok De acuerdo Pero vamos a hacerle caso Ok No sé si habré respondido bien Por cierto No No lo sé Espero que Dios El policía se va Sí Nosotros también Sí Y va a volver a informarle ¿No? A decirle Oye Ha habido un ruido muy extraño ¿No? Madre mía Dios Se ha escuchado un tiro Nosotros vamos a casa Sí, sí Tal cual O tenemos que volver Igual nos obliga a volver Puede ser Luchan unos tacones Parece como si se acercara a alguien Pero no hay nadie Un montón de pájaros Qué raro Vamos a intentar llegar a casa Se ha escuchado un disparo Sí, sí Qué bueno, ¿eh? Todo lleno de pájaros Es esta, ¿verdad? Bueno, nos metemos En casa Madre mía Madre mía Dice Yo nunca pensé Que hubiera un asesino En mi barrio Dice No quiero Volver a bajar A pasar Mejor dicho Por esa Calle Otra vez ¿De acuerdo? Tengo hambre Dice Desearía que hubiera algo En la nevera Vamos a ver ¿Dónde tienen la nevera? Mi alma Aquí no creo, ¿no? Aquí Directamente Uy, qué portazo, ¿no? ¿Puedo coger algo de aquí? Y eso lo puedo Puedo coger A ver, quita un momento la linterna No le interesa Ah, eso sí LOL ¿Lo podemos soltar? No, apaga la linterna He llamado a la puerta Vas a mirar No hay nadie No hay absolutamente nadie Eh, puedes encender las luces O alguna cosa Bueno, la linterna sí Pero No sé ¿Dónde nos lo comemos? ¿O hay que calentarlo? Aquí, ¿no? Vale, lo calentamos No podemos encender las luces Ah, amigo Eso es Enciende las luces De toda la casa Ahí, ahí Que hay miedo, ¿verdad? A ver si pita Vamos a ver Y nos lo devoramos Nos lo comemos Tal cual Dice Estoy lleno, ¿no? Mi estómago está lleno Es hora de ir a dormir ¿Vale? Pues vamos a dormir Vale, están llamando al timbre O no sé Al telefonillo Al portero automático No sé Ha sido aquí Donde ha sonado ¡Ay! No quería abrir la puerta Pero bueno Dice Vale, está recientemente Dice 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 Ok, está bien ¿Cómo estás? Estoy mejor ¿Vale? Dice He visto a una mujer extraña De pie Enfrente de la puerta Unas cuantas veces Es muy espeluznante Dice Pensé que debería Decírtelo ¿De acuerdo? Vale, ok Te veo pronto No quería abrir la puerta Pero bueno Vale, parece ser que se va No quería abrir la puerta ¿Eh? Quería mirar por la mirilla Así Vale ¿Qué narices? Ahora se ha caído aquello Un pájaro Es un pájaro muerto ahí Madre mía Parece un cuervo, ¿no? Un córvido Puedo abrir Y se me voy a ir a la cama Ok Pasa del tema Pasa del cuervo Pasa de todo Ok De acuerdo 21 de octubre Vamos a ver el asesinato O algo ¿Qué hubo? A ver ¿Me llaman por teléfono? A ver ¿Hola? Vale, es su esposa, ¿no? ¿Te has quedado hasta tarde trabajando hoy? Sí Estoy ocupado con el trabajo Eh Más tarde ¿Me pasa ese con la capucha? Dice No he sido capaz De llegar A tiempo Este mes A casa ¿Vale? Aparte de eso ¿Qué has estado haciendo? Dice Es raro para ti Llamarme ¿No? ¿Qué pasa? Tengo una importante Historia que contarte ¿Vale? Quiero hablar contigo en casa Así que ven a casa pronto ¿Vale? Por eso el hombre estaba corriendo El hombre iba corriendo Porque la mujer ¿Y ahora qué pasa? A ver Porque la mujer le dijo Que fuera a casa corriendo Que tenía una importante historia Que contarle Estamos en la piel del hombre ahora Estoy en casa Dice Está mi Mi mujer Durmiendo Ya Vale Voy a explorar todo ¿Vale? Creo que hay que subir al Arriba ¿No? La habitación Así es como Les asesinaron A los dos Lo estamos viendo Ahora nosotros Están todas Cerradas Todas las puertas Son por llegar tarde Se ha abierto una O ha sido abajo Ha sido abajo ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Ha entrado alguien? Soy un gato Ay madre Esto no estaba antes ¿No? Esto de aquí De sangre Qué narices Aquí hay más sangre Porque hay sangre Por todo esto de aquí Por ahí hay más sangre todavía Hay algo inusual Oh oh Nos han encerrado Nos acaban de encerrar Vale Vamos a subir Ay madre No si ya veo ya Ahora si se abre Madre mía Está en el armario ¿No? ¿O qué? Oh no ¿Me está gromeando? ¿Me está gromeando? ¿Me está gromeando? No me gusta No me gusta nada Vale No funciona la linterna No tengo que hacer nada aquí ¿No? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No veo nada Madre mía ¿Qué dices? Fue la mujer de rojo Dice ¿Quién puede estar visitándome A esta hora? Quiero que mires por la mirilla Primero Sería lo lógico Ay madre Si te va a abrir la puerta Que yo te diga Sí No, 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 no No por Dios Vale, ya no me deja Esta mujer está loca Tengo que llamar a la policía Vale, que va a llegar Va a tardar dos minutos La policía en llegar Tengo que aguantar Por otros dos minutos Ya, pero es que aquí en el baño Me va a pillar, ¿no? Que no me puedo creer Me va a pillar aquí ¡Ay madre! O sea Se lo dijimos mal al policía Tenía que haberle dicho Que era la mujer de rojo La sospechosa, ¿no? ¡Ay madre! Es que no me puedo creer Que no abra la puerta del baño Venga ya Venga ya ¡Venga ya, hombre! Ya nos va a pillar, ¿eh? Nos va a pillar No me lo puedo creer Vea que está al caer La policía Pero al caer Vamos Madre mía Agustioso, ¿eh? Angustioso 30 segundos No me puedo creer Que no abra la puerta del baño Sí Por Dios No abra la puerta del baño 20 segundos Estoy aquí todo agachado Por cierto ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué suena aquí? ¿Qué suena aquí? Vale Vale, la mujer había huido Antes de que la policía llegara No tengo ni idea Por qué me había atacado Una semana ha pasado ya Desde aquellos acontecimientos Pero la mujer No la han atrapado todavía Dice Todavía me parece escuchar El sonido de las pisadas, ¿no? Todas las noches, ¿no? Madre mía Seguía Lo último no ha dado tiempo a leerlo Lo siento Pensaba que iba a durar más A ver Venga ya Sí, venga No puedo hacer nada, ¿vale? No puedo moverme ni nada Madre mía Final malo Vale, acabamos de llamar a la policía Tenemos dos minutos Vamos a ver si podemos conseguir El final bueno Vamos a ver Vamos a cerrar esa puerta Y vamos a salir corriendo Según venga, ¿vale? Vale Vale Vale, salimos corriendo A toda velocidad Por aquí no Por aquí Vamos a intentar coger algo Para podernos defender ¿De acuerdo? Para conseguir el final bueno Viene detrás Viene por ahí Vale, viene por nosotros Y la damos para el pelo ¿De acuerdo? Y ahora viene la policía Y conseguimos que ya no venga a matarnos Unos días más tarde, ¿no? Como pasaba en el final malo, ¿no? Estupendo No te levantes Que te doy otro partillazo Eso es Vale La policía llegó Justo La mujer murió Fue en defensa propia ¿Vale? Vale Dice que seguramente Fuera la culpable Asesinar al hombre A la mujer aquella ¿Vale? Y dice que una Un mente es por del incidente Se mudó ¿De acuerdo? Dice No me gustaría sentirme Como me sentí En aquel entonces Otra vez ¿No? Igual ¿Vale? Ok Vale Ah Les había matado Porque había tenido Un romance Con el hombre ¿De acuerdo? Habían tenido Un afer Un romance Con el hombre Y les había matado A los dos A la pareja ¿De acuerdo? Y la chica Finalmente se mudó ¿No? Pasado un mes Se mudó de allí Dice que nunca Quería volver a pasar Por lo mismo ¿De acuerdo? Como antes lo habían quitado Muy rápido Ahora han tardado algo más ¿Ok? Pues nada O sea Fue un crimen pasional Lo que pasa que yo no sé Que teníamos que ver nosotros Le pilló gusto a matar O como nos cruzamos con ella Ah Tal vez se fue Porque como nos cruzamos con ella Después del asesinato Y claro También la he incriminado Con el policía Aunque bueno Da igual que la incrimine eso ¿No? Viene a por ti ¿No? Pero bueno Ok Viene a matarnos ¿No? También Ok Pues nada Crimen pasional Y luego venía a matarnos A nosotros también Menos mal que hemos conseguido Darle un martillazo En el final Bueno ¿Verdad? Y directamente Le hemos matado A la mujer Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero han determinado Que fue en defensa propia Bien Pues nada Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado El gameplay Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego A la mujer ¿Verdad? A la mujer ¿Verdad? A la mujer